Muy buenas tardes, el Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio, les agradecen a todos su presencia esta tarde en la conferencia Viviendo en Reca Cautales. Antes de dar inicio a la conferencia les vamos a pedir por favor tengan la amabilidad de apagar celulares o ponerlos en formato silencioso, así podemos evitarnos cualquier interrupción en la conferencia que va a ser muy anecdótica. También les informamos en caso de que al final quisieran hacer preguntas les vamos a pedir que esperen a que alguno de nuestro personal les acerque el micrófono porque estamos grabando la conferencia y queremos que se puedan grabar también y escuchar las preguntas que tengan ustedes por hacer. Me tomo la libertad de presentar a la chef Gabriela Ruiz Lugo, quien es apasionada de los fogones y del chocolate. Ella es originaria de Comalcalco, Tabasco, una del cacao en México, e inició sus estudios en gastronomía por la Escuela Culinaria del Sureste en Mérida, Catán, y cuenta con estudios adicionales en la Escuela de Galia en Lima, Perú, y en The Pacific Art Institute en Vancouver, Canadá, entre otros. Ella fue ganadora del premio nacional rescate de la cocina prehispánica mexicana, esto en el año 2007, y fue organizado el concurso por el periódico Reforma y Nestlé Food Services. También ganadora del concurso Nueva Cocina Yucateca, que es en el 2010, organizado por el gobierno del estado de Yucatán. Inició su carrera profesional trabajando en algunos de los mejores restaurantes de México, entre los que destaca el restaurante Pichol de Enrique Olvera. Este restaurante actualmente está considerado, según la guía plenvino, como uno de los 50 mejores restaurantes en el mundo. Ella es chef propietaria de la empresa Turmet MX. Esta empresa inició incursionando únicamente en el área de banquetes empresariales, pero como parte del crecimiento, en el año 2012 inició ya operaciones como restaurante. Y este restaurante se ha logrado posicionar como de los favoritos y más reconocidos del estado, siendo incluso recomendado en varias listas de viajeros importantes como Trinta Paiso y Amarco Beteta. En el 2014, la chef Gabriela Ruiz fue invitada en tres ocasiones a Alemania por la embajadora Patricia Espinosa y en Alemania promovió la cocina mexicana y sobre todo la cocina del estado de Tabasco. Esto en una serie de eventos como cenas para el Parlamento Alemán, cenas maridajes en diferentes hoteles como el Ritz-Karton en Berlín y el Park Hyatt en Hamburgo. También realizó una cena de gala en Residencia de la Embajada de México, esto en honor al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y fue representante de la cocina mexicana en el Festival de las Naciones del Mundo, que se realizó en el castillo de Dissersdorf, y además también participó en varios eventos culturales realizados por la Embajada de México en Alemania. En noviembre del 2014, Gabriela Ruiz fue nominada como Chef, Revelación, y su restaurante como Mejor Restaurante Nuevo en México, y con entrega de premios de la revista Food and Travel, causando gran impresión debido a su corta edad y de ser la única mujer nominada en esta entrega. Próximamente abrirá su tercer proyecto, Historia de Carmela, cuyo concepto es un restaurante donde todos los platos se basan en el cacao y chocolate de comalcalco, buscando así convertir este producto en una plataforma que dé proyección a este importante producto alrededor del mundo. Temos la bienvenida a la Chef Gabriela Ruiz. Hola, pues mucho gusto. Me llamo Gabriela Ruiz. Me da gusto que estemos poquitos porque así no me pongo tan nerviosa. Qué bueno, va a ser como una plática. Bueno, antes que nada, ya muchas gracias por la presentación. Como les comentaba, yo soy de Comalcalco, la tierra del cacao, la cuna del cacao en nuestro estado y en nuestro país. Entonces, desde siempre ha sido algo con lo que yo he crecido, en mi vida ha estado siempre el chocolate y el cacao. Entonces, cuando me... Hace un año que estuve acá y las veces que me han invitado a hablar acerca del chocolate y del cacao, pues porque saben que yo soy de Comalcalco, siempre me pongo a pensar de qué voy a hablar, qué les voy a decir ahora, una receta, les voy a enseñar el proceso del cacao, qué les platico. Pero bueno, hace unos meses me di cuenta que pues soy un poquito diferente a los demás cocineros, pues porque yo nací ahí. Entonces, yo tengo algo que contarles, puedo contarles más historias acerca de cómo es vivir en este lugar tan peculiar que se llama Comalcalco. Entonces, les voy a contar un poquito el tema, se llama la vida en los cacao tales. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ahorita vamos a dejar de estar aquí en este museo increíble y nos vamos a ir un ratito a Comalcalco conmigo. Se los voy a ir platicando, se tienen que ir imaginando para que vean cómo va a ir siendo. Entonces, espero que saliendo de aquí les den ganas de visitar mi tierra, mi pueblo y ojalá se puedan ir para allá. Últimamente cuando pregunto si alguien ha estado en Tabasco, me dicen que no. Pues porque a veces no pensamos en Tabasco como un lugar para visitar, para ir de turismo, porque igual y hay una pequeña sombra por el petróleo y todas esas cosas. Pero realmente Tabasco es un lugar muy bonito al que vale la pena visitar. Ya al final les voy a platicar un poquito más del estado, pero nos vamos ahorita a Comalcalco, ¿está bien? Muy bien. Entonces, nos vamos a ir a la época de nuestros abuelos. Hay que ubicarnos en ese tiempo, no estamos ahorita en el 2015. Vámonos mucho, mucho más atrás. Dejamos de sentir frío y empiezan a sentir mucho calor. El otro día yo leía y decía que en Tabasco el agua se respira. Entonces, eso me gustó mucho. Entonces, empiecen a respirar agua. Tenemos tantísima humedad que sienten que el agua está en su nariz y se empieza a meter en todo su cuerpo. ¿Ya sienten el calor? ¿Lo van sintiendo? Muy bien, me encanta. Bueno, pues entonces, estamos en Comalcalco, son las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana y entonces la señora se levanta. Esto es en una casa normal, en una casa de un pueblo, del pueblo normal. Se levanta muy temprano y empieza a moler el maíz. Muele el maíz, muele el maíz. Ustedes están dormidos, empiezan a sentir el aroma. De repente también puestan el cacao. Y empiezan a hacer esta bebida maravillosa que se llama pozón. Siendo las 3 y cuarto, el señor de la casa se levanta y se baña rápidamente y se sienta. Y ese es el primer desayuno que come una persona de campo antes de irse a trabajar. Un vaso de pozón. Que bueno, si ahorita lo analizamos, es un excelente alimento. Tenemos maíz y tenemos cacao. Excelente combinación. Entonces, se toma un vaso de pozón, ¿para qué? Para aguantar toda la jornada de trabajo. Nos vamos a trabajar al campo. 3 de la mañana suena muy lógico porque cuando ya son las 12 del día, se siente muchísimo calor. Entonces, hay que empezar mucho más temprano para aguantar el clima y no sentir tanto calor. Entonces, nos vamos a trabajar al campo y encontramos ahí los cacautales. ¿Qué son los cacautales? Es el lugar donde están las plantaciones de cacao. Los cacautales, perdón, voy avanzando, ya ni les estoy pasando un poco por emocionarme. Ahí estamos ya en un cacautal. Eso es un cacautal. Los cacautales, bien, bien interesante, porque tienen todo para que nosotros podamos vivir en nuestras casas. Se divide en tres estratos. Normalmente no hablo así como con términos porque luego a veces aburre, pero esto se los prometo es bien interesante. Déjenme encontrar la foto que seguro está por aquí. Ahí está, les conté del pozol. Aquí está el pozol. Es una bebida que tenemos típica de maíz con cacao. Se combina y se hace una bebida espesa, que es lo que ayuda a que la gente pueda aguantar esa jornada de trabajo. Se lleva una tortillita gruesa. Seguimos todavía, son las 3 de la mañana. Agarran su tortillita gruesa y se van al campo. Esa tortilla se la comen cuando empieza a hacer hambre. Van a pasar ya unas 3, unas 4 horas para que se coman las tortillas. Y esto es lo que les quería enseñar. Esto es un cacautal. Yo creo que a veces cuando, no sé si vieron la película de Avatar, yo siento que se inspiraron en Comalcalco para hacer la película. Pero bueno, se divide en tres estratos. El extracto superior es el que se le conoce como madreado. Bien bonito, porque ¿qué hace una madre? Las mamás, ¿qué hacen? Protegen. Exacto. Cuidan a sus hijos. Entonces, el madreado cuida a los cacautales. ¿Cómo los cuida? Los protege de la luz del sol. Entonces, la luz del sol no les da directa y sus hijos no se van a quemar, no les va a pasar nada. Va a pasar un pequeño rayito de luz que va a hacer que estén bien protegidos. Entonces, tenemos arriba el madreado que cubre a cacotal. En el madreado pueden ser diferentes tipos de árboles, maderales, cítricos. Hay diferentes variedades. El madreado puede ser cualquier árbol que sea más alto que el árbol del cacao. En el segundo estrato ya tenemos al cacao. Y en el último, pues ya tenemos otras variedades como calabazas, como que Armando. Aquí está Armando que los presentes tiene el Museo Interactivo del Cacao. Me encanta que esté aquí sentado porque igual me estoy ayudando. Entonces, aquí vemos que el campesino se levanta y se va al campo. Y en el campo puede encontrar todo para vivir. Tiene maíz, tiene cacao, tiene calabaza, tiene animales, tiene cualquier tipo de árbol frutal. Entonces, al regresar de trabajar, siendo las 7 de la mañana, otra vez regresan a sus casas y ya toman algún desayuno más fuerte. Normalmente, los desayunos eran frijoles bien refritos, con más manteca que frijol, huevos revueltos y platanitos fritos. La gente era delgada y vivía hasta 100 años. ¿Cuál era la razón? Pues era alimentos completamente naturales, sin ningún tipo de químicos ni nada de esas cosas extrañas que ahorita de repente comemos todos los días. Imagínense, yo me imagino, mi abuelo le decía, voy a decir una cosa muy chistosa, pero él sabía distinguir cuando el pollo era de pollo de rancho o pollo jagón, como él le llamaba. Decía que era el peor pollo que sabía horrible y que no podía comer eso. Entonces, pues sí, era una alimentación completamente diferente. A esa hora las mujeres, cuando el señor de la casa se iba a trabajar, ellas se quedaban haciendo toda clase de labores del hogar. Las plumas que quitaban de los pollos que mataban para la comida, las iban juntando y hacían sus almohadas. Ellas molían el cacao, hacían la tortilla gruesa, hacían jabón con los aceites de coco. O sea, prácticamente su vida estaba resuelta teniendo un pedazo de tierra. Porque en ese pedazo de tierra tenían todo lo que necesitaban para vivir, a excepción de la ropa. Que bueno, la ropa, pues me contaba Ana Parizot, que tiene la Hacienda a la Luz. Aquí está su esposo, que se llama Alejandro, que nada más tenían tres vestidos. Uno de diario, uno para la fiesta del 14 de mayo, que es la celebración más grande que tenemos en el pueblo. Y otra para la noche, para cualquier cosa que tuvieran que salir o algo así. Entonces, sus tres mudas de ropa, y eso era todo lo que se tenía que comprar. Todo lo demás, la misma tierra se los daba para poder vivir. En las familias que tenían un poquito más de suerte y sus tierras eran grandes, como por ejemplo en las haciendas, pasaba algo muy, muy, muy bonito que cuando me lo contó yo no podía creer, porque en esta época sí sería bien difícil que pasara. O sea, se iban y hacían toda esa cosecha de productos y todo lo ponían en una toga, o cómo se llama, en la tolla, gracias, se me va siempre la parada. Una tolla que es como un cayuco muy grande de madera. Todos los sobrantes que no se utilizaban en la familia se ponían ahí, ahí se ponían calabazas, ahí se ponía maíz, ahí se ponía, lo que tuvieran en exceso se ponía ahí. ¿Para qué? Para que las familias que tenían las tierras más chicas se iban y entonces tomaban lo que necesitaban. Bueno, yo necesito dos calabazas, yo necesito tal cosa y me lo llevo a mi casa. Imagínense ahorita eso, yo creo que sí es bien difícil, ¿no? Sí, sí, ahorita es muy difícil que eso pase, pero bueno, en aquellos tiempos en donde estamos ahorita, en este momento, en ese momento sí se puede. Todo se ponía ahí y se compartía, para que la gente que no tuviera tierras grandes, pues podía tener ahí su alimento. Y bueno, ya que estuvimos en Comalcalco un rato, vamos a regresar otra vez aquí al museo. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Sí? Bueno, pues así era antes. Actualmente, estas son fotos que acabamos de tomar hace poquito de Comalcalco, se las voy a enseñar. Esa es la flor del cacao. La flor del cacao son unas florecitas súper chiquitas que se dan en todo el árbol. Bien interesante, pensaríamos que el cacao sale de las ramas, pero no, se está en la... Exacto, se da en el tronco, ahí quedan los calabazas colgando. Y esta es la florecita. Este es el árbol, se los enseñe más. Y se cosechan en dos temporadas en el año. De octubre a diciembre y de abril a mayo. Hay una parte que me encanta de Drupa, que es el Museo de Armando, que dicen que esto era una labor familiar. En estas temporadas de cosecha, se juntaban todos los nietos con el abuelo. El abuelo se ponía al centro de la reunión. Y entre todos empezaban a partir el cacao para sacar todo el fruto de adentro. Decían que en la manera de partir se conocía qué tal es la persona, si es buena en el campo o no. Porque se tiene que dar... ¿De cuántos golpes? De uno se abre una buena mazorca, ¿no? Un golpe con el machete y te tiene que salir la mazorca completa. Entonces, esa es una parte muy bonita. Hay veces que uno no se imagina. ¿Han probado ya el cacao alguna vez? Bueno, acá tienen muchas mazorcas, entonces igual lo pueden probar. Es increíble el mucílago como es, ¿no? Uno prueba el cacao y es tan amargo. Y la pulpa de mucílago es algo tan ligero, tan sutil, pero súper necesario para que se pueda dar todo el tema del cacao. Para que exista una fermentación tenemos que tener el mucílago. Entonces, es parte fundamental de la elaboración del chocolate. Ahí es un poco sobre la elaboración del chocolate. Después que se cortan las mazorcas, se sacan, están los abuelos y los nietos sacando todo este fruto, se lava un poco. Esta es la manera como se hace al personal, la que se utiliza para tomar el pozol y todas estas cosas. Se seca el sol y es bien interesante porque, por ejemplo, la gente que es de comalcalco, es un olor que se tiene todos los días. Y eso lo digo hasta la fecha porque todavía la gente sigue haciendo eso. Te levantas para ir a la escuela y es un aroma muy, muy, muy bonito el que se siente. Es un… ¿cómo les explico? El cacao tostado te… ¿cómo les explico? ¿Cómo se da? ¿Cómo no se los puedo decir? Es que huele al cacao tostado, pero se pone al sol. Entonces, con el calor se empieza a desprender todo ese aroma muy interesante. Yo estudié en una escuela que estaba muy cerquita de Hacienda La Luz, de Ana Parizotti y Alejandro Walter. Entonces, a la hora del recreo, que era a las diez y media de la mañana, cuando el sol empezaba ya a pegar, se sentía ese aroma. Hasta la escuela nos llegaba todo el aroma de la Hacienda La Luz. Entonces, pues sí, es una cosa muy bonita y es un aroma que yo creo que es parte de la magia del cacao y del chocolate. Probamos el chocolate y decimos qué bueno es, qué rico, pero yo creo que la verdadera magia está en la tierra y en la manera en que se procesa todo esto. Cómo se cultiva y cómo se cuida. Gran parte de la magia de un chocolate está ahí. Entonces, por eso me encanta enseñarles estos fondos para que lo vayan viendo. El tostado, pues se hace en estos recipientes de barro con leña. Se pone leña abajo y se empiezan a tostar. Hay diferentes tipos de tostados. Actualmente, pues ya de los tostado medio, tostado ligero, tostado diferentes tostados. Pero bueno, como se hacía antes, se ponía el tostado y cuando empezaba a oler, cuando estaba bien caliente, lo sacaban y con eso hacían el tostado. El descascarillado. Hace poquito estuve en un lugar que se llama La Postrería en Guadalajara, que es de un chef muy bueno, al cual admiro muchísimo, que se llama Jesús Escalera Español. Y estaba poniendo a todos a quitarle la cascarilla. Ya iban casi pelándolo con semilla por semilla para quitarle la cascarilla y todo. Y de repente, Armando nos regaló una redoma, que es un recipiente que se utiliza para quitarle la cascarilla. Pones todo el cacao, lo trituras, lo mueves y soplas. Entonces, al momento de soplar, aquí tenemos que toda la cascarilla se va y queda solamente en los puros nips de cacao. Le dimos esa redoma y entonces fue como un gran instrumento para que pueda sacar ya sus nips muy fáciles. Y eso es nada más, le arredomo un pedacito de madera con una piedra. Ahí está ya la fuertita del cacao. El metate, se hace el metate ya que lo tostamos, se pasa a molerlo. Y pues aquí está, también puede ser el molino. El molino pues ya viene después, después del metate, pero ahí sale el molino que también hace la misma porción. Lo combinamos siempre con azúcar, con canela y pimienta tabasco. Eso es lo que se le pone, almendras también de vez en cuando. Pero el chocolate de mesa normalmente le ponemos esos tres ingredientes. Y pues ahí está el chocolate de mesa. Una anécdota que me contaba Ana Parizot, es que ella estaba una vez en el salón del chocolate en París. Y ahí ella traía sus barritas de chocolate de mesa, circulares. Y se le acerca un señor y le dice, tú no puedes estar haciendo eso. Y Ana se quedó, no entiendo señor. Dice, yo ya patente la barra circular. Tú no la puedes tener así porque ya está patentada por mí y te puedes meter en un gran problema. Entonces ella se quedó, no, no, no señor, perdóneme, pero pues yo no he hecho nada. Yo vengo de Comalcalco y siempre se ha hecho así. A veces uno, la gente copia alguna cosa sin saber la razón, ¿no? La razón de eso es porque el chocolate se hace a mano. Entonces la forma de la mano es redonda, como una tortilla que también se hace a mano. Entonces cuando tú agarras un pedacito de pasta de cacao, le haces una bolita, la amasas, pues antes no había moldes, pues ya te queda tu barrita de cacao que es circular, llena de huellas. ¿No? Entonces, pues claro, ven que sacamos las barritas circulares. Este señor de Europa dice, ah, bueno, la voy a patentar y la tengo y es mi forma, yo ya la hice. Y bueno, a veces no sabe ni cuál es la razón de que sea circular. Incluso le dijo a ella, y no entiendo de verdad por qué la hace circular. Yo la hago por estética, pero tú le pierdes. Si la haces cuadrada, no le desperdices los pedazos de… Sí, entonces es más fácil porque te ahorras tiempo, te ahorras espacio. Y ella se quedó muy sorprendida porque dijo, a veces sí se copian las cosas sin saber cuál es la razón. Entonces, es bien importante esta parte del chocolate. Y nosotros que lo tenemos acá tan cerca, debemos de visitarlo un poco más. Pero bueno, voy a seguir. Aquí está ya el molino y tenemos una situación en el cacao, también. Que bueno, llegó la moniliasis, que no sé si han escuchado de esta enfermedad que atacó a los plantillos de cacao y acabó con gran parte de ellos. Entonces, afortunadamente ya se encontró la solución. La solución, lo platicaba Vicente Gutiérrez Cacep, que tiene la hacienda Jesús María, es trabajar. Y es pues quitar las mazorcas que están enfermas, se cortan y pues se desechan. ¿Por qué? Porque si se dejan expuestas en la planta, va y contamina a todas las demás. Pero vean lo que pasa cuando un ecosistema está desequilibrado. Ahorita la situación, aunque ustedes no lo crean, son la mayor plaga que existe, son las ardillas. De verdad. Muy sorprendente. ¿Por qué? Porque en Tabasco pues hay muchísimas culebras. Entonces, obviamente una persona viene a culebra y ¿qué hace? La matas. ¿No? No te vaya a picar. Claro. Entonces, las culebras, pues ahorita tenemos un poco desbalanceado nuestro ecosistema y ya no hay culebras que se coman a las ardillas. Entonces, las ardillas están acabando con todas las mazorcas del cacao. Imagínense, un animalito inofensivo que son tan bonitas, está siendo la plaga más grande que hay. Entonces, ahorita me dice Ana que le acaban de regalar unas culebras para que meta en su... Se la trajeron de un zoológico para que meta las culebras en su cacao tal y ahorita hay que buscar la manera de volver a equilibrar a como dé lugar el ecosistema para que podamos tener una buena producción de cacao. Entonces, ahí uno se pone a pensar, a veces tú matas a un animal sin ver lo que puede pasar, todo lo que puede pasar. La gente, pues sin saber, mata la culebra porque no me vaya a picar, pero no se da cuenta que al matar esa culebra está acabando con lo principal que tenemos, que pues eran las plantaciones de cacao. Entonces, pues ahorita incluso me decían, Gaby, hay que hacer un plato con ardilla. A ver qué metemos con ardilla. Y ellos pues lo inventamos, pero ya. Incluso ya ahorita estamos ya leyendo sobre ardillas o qué podemos hacer con la ardilla para que se vuelva a equilibrar el ecosistema. Hay que hacer la ardilla. Hay que hacer la ardilla. Hay que hacer la ardilla. Exacto. Sí, podría ser una buena opción. Pero bueno, dicen que sí se comen. Entonces, ya estamos viendo qué poder hacer para volver a lograr ese equilibrio que tiene que tener la naturaleza. Igual, el árbol del cacao se poliniza por la mosca de la fruta. Entonces, ¿qué pasa también? Otra cosa bien importante. Hay monos. Imagínense todos. Hay muchísimos monos. Tú vas caminando en un cacao tal y empiezas a escuchar los sonidos de los monos. Y en serio, es algo sorprendente. Porque yo cuando veo la película de Tarzán también y esta de caricatura, yo digo, wow, es como al calco. Ahí es como al calco. De verdad, de verdad, no les miento. Entonces, tú vas caminando y empiezas a escuchar y todos los monos. Pero, pues ya saben, también hay cacería de monos y de todos esos animales. Y el monito, ¿qué hace? Cuando es la temporada de mango, por decir una fruta, va de árbol en árbol corriendo. Entonces, con el movimiento, los mangos se caen y se van pudriendo en el suelo. Entonces, de ahí salen las moscas de la fruta. Pero ahora, si no tenemos tantos monos, los monos no van corriendo de árbol en árbol y no van pidiendo tanta fruta. Entonces, no tenemos tanta mosca de la fruta. Entonces, esas cosas tan insignificantes y que a veces uno no piensa, están acabando con algo tan importante como es el cacao. Entonces, igual, estas personas que tienen las haciendas, Armando, Ana, Alejandro, Vicente, es, de verdad, yo siempre que los veo, les digo que son los más valientes que conozco. Porque están haciendo una labor incansable. El otro día me decía Ana, ella tiene 30 hectáreas de tierra donde tiene, de plantaciones. Y su hacienda se quedó justo en medio de la ciudad. Está el parque, está la iglesia, está el palacio y enfrente está la casa de Ana, que es la hacienda de Araca Cautera. O sea, ella se quedó, la rodeó toda la ciudad a ella. Entonces, es una cosa tan interesante porque vas caminando, escuchas monos, escuchas por allá el camión. Entonces, sí es algo muy, muy raro. Mucha gente se ha acercado y le ha dicho, te doy tantos millones de dólares porque acá quiero hacer tal desarrollo. Dice, pues a veces, yo digo, ha de ser más fácil que yo la venda y me vaya a vivir con mis hijos, no sé, a Estados Unidos y todos felices para siempre. Pero todo mundo, ella, pues yo le digo que es la mujer más valiente porque ahí sigue trabajando con la tierra. Y pasando toda esta serie de problemas y todo, pero al final, la recompensa tan grande que tiene es que ella puede ser feliz a la gente con lo que hace, con su producto. Porque en serio, lo que hacen es hacer a la gente feliz. Entonces, para mí es de las mujeres más valientes, al igual que Armando, al igual que Vicente, es una gente que de verdad tiene todo mi respeto y admiración. Y bueno, voy a seguir acá. Esta fue la situación del cacao, el desequilibrio en el que estamos ahorita, pero seguramente muy pronto tendremos un plato. Así que, a ver, igual se vende por acá la ardilla, compren acá para hacerla, estilo cabrito, ¿no? Al pastor. Al pastor, podría ser el tacos. Algo para buscar la sushi. Pero bueno, a raíz de todo eso, y al yo tener este compromiso con el lugar, con mi tierra, y más que un compromiso, es como el amor hacia la tierra, y ver todo lo que pasa en mi pueblo, y ver todo eso. Yo desde chiquita, bueno, mi papá, nos dormía a mi hermana y a mí con un cuento. Antes de dormir siempre era un cuento y bien, siempre había cuentos locos, cuentos muy, muy tranquilos de animales, de comida, de lo que fuera, pero siempre había un cuento. Justamente viste en la carta del restaurante, que algún día me encantaría que probaran, tengo los plátanos rellenos de tierra de la luna, porque él les sacaba una historia a todo. Nos decía mi hermana y a mí que a la hora que íbamos a comernos frijoles refritos, nos decía, no, es que ustedes no están comiendo frijoles refritos. Eso nadie se los va a decir, pero ¿qué es el secreto? Ustedes comen tierra de la luna. Les se las traje directamente para que hoy la comen, es la única que se coma, y es diferente porque si entre estas sí se pueden comer y saben muy ricas, no son frijoles, es tierra de la luna. Entonces, mi hermana y yo con una sorpresa, es tierra de la luna, y empezamos a comer los frijoles. Y entonces los frijoles ya no eran solo frijoles, sino ya tenías una historia de, una emoción total de que era tierra de la luna. Entonces, a raíz de eso, yo siempre tuve una cosa en mi cabeza, algo en mi cabeza siempre estuvo ahí, de algo con el tema del chocolate, algo tenía que hacer. Y yo no me sentía tan tranquila de estar en un restaurante sirviendo, sí, postres con chocolate, pero yo necesitaba hacer algo más. Entonces, a raíz de eso, salve este proyecto que se llama Historias de Carmela. Historias de Carmela, y ahorita les voy a contar un secreto que casi no digo, pero ahorita van a saber. Es una muchacha, una niña de Comalcalco, que vive en los Cacautales. Ella todo el día anda en la tierra. A ella no le gusta usar zapatos, le toca peinarse porque le duele la cabeza. A ella le encanta andar descalza y en la tierra. Tiene una serie de amigos que no necesariamente son personas, sino más imaginarios. Tiene, por ejemplo, Carmela agarra una hojita de papel, la dobla, hace un barquito, y justo cuando termina de llover que quedan los charcos, pone su barquito, se sube en el barco, y empieza a navegar en su charco de agua. Entonces, mientras va navegando en su mar, que ya inventó ella, sale el pochitoque gigante, que el pochitoque es una tortuga, una tortuga que tenemos en Tabasco. Entonces, ahí sale su pochitoque y entonces la acompaña en su recorrido, y llega el Cacautal y empieza y vuela y todo. Entonces, sale de esto, Carmela, de contarte historias de realismo mágico para que tú entiendas lo que es la tierra de donde sale el chocolate. Entonces, lo que buscamos aquí es que por medio de este personaje se vaya entendiendo qué es lo que está pasando en la tierra, cómo era antes, cómo es ahora, y todo lo que se puede hacer para ayudar. Entonces, bueno, les puedo leer, nunca sale su cara, siempre son sus pies y son sus manos. Tiene alrededor de 16 años y hace poquito se enamoró. Encontró a su güero que tiene la piel de horchata y los ojos oscuros como chintún. Entonces, si me permiten, les leo un pedacito de una historia. ¿Les parece bien? Este es el barquito que les digo y esta es una reflexión que ella hizo un día. Se las voy a platicar cómo va. Dice, los chocolates europeos son majestuosos, de una perfección rotunda que impresiona, sabor sublime, aroma empregador, de imagen imponente y brillo deslumbrante. Pero yo mejor les cuento del chocolate de mi pueblo, Comalcal. Aquí el chocolate tiene espíritu guerrero y alma aventurera. Tiene historia, leyendas de nuestros antepasados y cuentos de los abuelos. Tiene esfuerzo, huellas de manos trabajadoras de gente que da la vida en el campo. En mi tierra el chocolate tiene corazón. Entonces, lo que Carmela busca es que nosotros no veamos tanto hacia lo que hace la gente en otros países, sino que veamos lo que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Un chocolate y bebida. Entonces, ella dice que está increíble que se pueda hacer ahora todas las coberturas. Incluso felicita muchísimo a Ana, a Vicente, que están haciendo esos proyectos maravillosos de ponerse a competir con gente de Europa que tiene toda la maquinaria y la estructura del mundo y ellos con cosas que ellos ya no ocupan, las compran y con eso hacen un chocolate que de verdad los supera. Entonces, Carmela siempre felicita eso, pero también le dice a la gente que hay que consumir lo que nosotros tenemos, que es un chocolate de mesa, que es lo que los mexicanos hacemos y sabemos hacer. Entonces, tomar chocolate caliente. A veces yo me pongo a pensar, ¿por qué no hay chocolaterías tanto como cafeterías? ¿Por qué será? No sabemos. Pero la labor se está haciendo ahorita, ¿no? Para que haya muchísimas chocolaterías tal vez, o no sé, o restaurantes que tengan ardilla, o como sea, pero que de alguna manera poder ayudar al cacao. Y bueno, lo que se pretende hacer con esta... Ah, no, la voy a terminar. Perdón, sí estaba aquí. El chocolate tiene corazón. Acá termino. No es perfecto ni intenta hacerlo, porque es así, tal cual. Es genuino y te transmite un sentimiento. Aquí, para hacer un buen chocolate, no se necesita una técnica extrafalaria, ni máquinas tan sofisticadas que luego le dejan un sabor extraño como electricidad. Aquí el chocolate sabe a tierra, huele a humo, sabe a ilusiones y a pasión. A veces he pensado que el cacao, para llegar a Europa, recorre un lano camino y en algún lugar del paso pierde el alma. Se queda vagando extraviada en alguna montaña en el cielo o en algún mar. Su alma se pierde sin rumbo alguno y al llegar al viejo mundo, se elaboran chocolates de excelente sabor y calidad, pero la magia se ha quedado en el camino. Compadezco con harto pesar a la gente de lejos. Ojalá mi pueblo fuera aún más grande para que entráramos todos y que pudiéramos disfrutar de lo bueno. Dice que un loco siempre estará loco hasta que su idea no triunfe y yo soy una triunfa, Carmela. Entonces, esas son las cosas que Carmela dice. Porque ella dice que a veces sí, Ana les vende cacao, manda cacao a Europa, pero nadie la conoce. O sea, nadie sabe que ella es una mujer valiente y es tabasqueña y está haciendo todo el esfuerzo del mundo. Esa historia nadie la sabe. Vicente vende también su producto, pero nadie lo conoce a él y nadie sabe que él es la persona más culta que hay y que cada cosa tiene una historia. Cada árbol, él lo cuida y sabe dónde está. Con sus manos la ha hecho él y toda su familia. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de estar bien cerca y de poder conocer todas esas cosas y toda esa maravilla. De verdad que yo les digo, gran parte de esta cosa maravillosa que tiene el chocolate es el suelo de donde viene. De ahí empieza toda la magia. Entonces, a mí me encantaría que en serio nos dieran la oportunidad y todos ustedes también se dieran la oportunidad de visitar esta tierra tan bonita que normalmente uno no piensa en Tabasco como un lugar para ir de vacaciones, pero de verdad es algo fuera de este mundo. Ahorita vemos una serie de cocineros que estamos en nuestra tierra y en lo particular estoy segura que ellos también comparten mi manera de pensar. Estamos ahí porque estar en Tabasco es una aventura constante. Todos los días, de verdad, todos los días es como estar en, me siento como en la película de Jurassic Park, cuando se suben y se van a ver los dinosaurios, así. De esa manera te sientes, es aventura diaria, porque es tan exótico, hay tantos árboles, tantas frutas, tantos animales, una mañana llueve y te levantas y puede que en la alberca estén nadando tres cocodrilos. Entonces son cosas, son cosas muy, que solo pasan allá y en algunas otras partes estoy segura, pero aquí está muy cerca. Es un lugar tan exótico y tiene un filtro natural que es el clima y por eso lo digo, ahí solamente la gente que aguanta es la que puede vivir ahí. Porque el calor es terrible. Y otra vez vuelvo, el aire tiene tanta humedad, tenemos tanta humedad que en serio respiras agua. Pero respiras agua. Por eso, yo creo que por eso nos inundamos tanto, porque Dios sabe que nosotros lo podemos aguantar. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto termino. Les doy las gracias completamente que se hayan sentado un ratito y me hayan dado la oportunidad de hablarles de mi pueblo, que para mí es tan increíble poder hablar aquí del pueblo chiquito y bonito, que es todo un primor, como dice la canción, que se llama Comalcalco. Muchísimas gracias por haber venido. Soy Gaby y si tienen alguna pregunta, yo feliz de contestarla. Muchas gracias. ¿Alguien? O expliqué muy bien. Hola. Gaby, perdón. Sí, a mí me gusta. ¿Qué culebra es la que le están y quieren meter para controlarla? Pues mire, la culebra que más hay en Comalcalco es la nauyaca. La nauyaca y es la que ahorita casi no hay. Esa fue también la que mandaron a la hacienda a la luz. Porque, de hecho, existe una culebra, una serpiente, que se conoce como ratonera o ardillera, que no es venenosa y que se podría mantener sin riesgo alguna. Sí, incluso mandaron una de esas también que son muy grandes, amarillas, sí, también. Creo que esa sería una alternativa extraordinaria porque si meten la huyaca, también con la cantidad de arroz. Vuelve a, sí, sí, sí. Pero sí, esas mandaron también de la amarilla muy grande, que no es venenosa. Yo no sé si las buas también cobran ardillas. También. Pero no sé si tenga la agilidad como porque uno de los problemas es que la bua es mucho más lenta que la ardillera. Sí, sí. Porque usan la ardillera desde los árboles y se mueve. ¿Cómo se llama esa? Ardillera o ratonera. Ardillera o ratonera. Hay un libro que vale la pena que vean para esto, que es el de la ardillera a la red de todo, el de los reptiles de Chiapas. Desgraciadamente no existe para Tabasco un trabajo así tan completo con los reptiles, donde tiene todo género y especies, entre culebras, serpientes, especialmente puede encontrar mucha información. Muchas gracias. ¿Cómo se llama otra vez? Miguel Álvarez Vector. Como sea, el zoológico de Tuxo, ¿no quieres? Miguel Álvarez Vector. Tiene tres libros maravillosos. Las aves de Chiapas, los mamíferos de Chiapas y los reptiles de Chiapas. Increíble. Y lo investigo llegando. Muchísimas gracias. Un amable. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Otra opción ahí para considerarse y analizarse es, por ejemplo, en caña de azúcar, es un problema común, es la rata de campo, que es un movimiento rastrero. Y una solución ecológica sin utilizar químicos ha sido, en algunos lugares, muy exitosa, el liberar y dar las condiciones para la reproducción de aves rapaces, aguilillas, búhos, etcétera. Entonces, se hace cuenta que se coloca en una serie como de pedestales muy altos, facilitas que lleguen y se poste ahí el aguililla y su área de visualización es muy amplia, y se hace cuenta que externa todo, o sea, controla la parte de la rata en particular. Había que analizar, como es el amigo, los imponderables, pero esa es una solución ecológica. Claro, sí, claro. Y la otra, yo quería hacer un comentario sobre el negocio. Es impresionante, de alguna manera, como he dicho, todos los esfuerzos que hacen los productores en la zona por el desarrollo del tabaco, su comercialización, etcétera. ¿Y cómo el tabaco? El tabaco es originario de México, pero ahorita los grandes negocios de tabaco están en África, costa de Marfil, Gana, etcétera. Y ellos se llevaron variedades, semillas, etcétera, y tienen plantaciones impresionantes. Y ellos son los proveedores de Europa, de Suiza, etcétera, Alemania. Y México, siendo el centro de origen del cacao, de alguna manera quedó detenido todo el desarrollo del negocio. Por eso hay razones que los especialistas las conocen a la perfección. Pero el potencial de desarrollo de la producción del tabaco, del cacao en México, no tiene límite. Sin embargo, África lo tiene ahorita el negocio. Entonces, todo es muy interesante tu plática. Gracias. Muchísimas gracias, señor. Y gracias por su... Bueno, buenas tardes y felicidades. ¿Me puedes decir algunos nombres de tus platillos? Como el que mencionaste ahorita y... El de ardilla, ese todavía no está, pero bueno, ahí lo he leído. Pues mire, tengo el puchero que es en la carta dice, el puchero de re, tabasqueño. Ese dice, dedicado a mi mamá, aunque seguramente no le llegará el de ella, le voy a contar por qué rápidamente. Cuando yo entré a estudiar la carrera de gastronomía, me voy a Mérida y estudié. Y entonces, algo de lo que más yo extrañaba de mi casa era un puchero de mi mamá. Nosotros del puchero ya lo adoptamos como nuestro, viene de los españoles, pero lo hemos adoptado y adaptado a nuestra tierra. Tiene todo lo que crece en nuestra tierra, lo tiene en ese caldo maravilloso. Entonces, yo siempre decía, muero por un puchero, muero por un puchero. Se me ocurrió la solución. Estoy estudiando cocina, pues me lo preparo yo, entonces le marco a mi mamá y le digo, mamá, necesito tu receta de puchero porque en serio que muero por mí. Claro, hijita, compras la carne, la lavas, me empiezas a dar toda la receta del puchero tradicional. Compro yo las cosas, más o menos adaptándome a lo que había en Yucatán. Casi, casi le puse todo. Lo preparo, lo pruebo y yo digo, no. Le marco, mamá, no me diste bien la receta. Algo te faltó, me dice, hijita chula, te la di toda como es, tal cual. Yo le digo, no, mamá, es que no sabe así rico como el tuyo. Hija, te lo di tal cual. Yo le dije, seguro fue porque me lo diste en puñito y pizquita y eso no es así. Cuando voy a Tabasco de vacaciones, voy con mi báscula. Y entonces agarré su puñito, pésalo, mamá, pese el puñito. Y agarré la pizca, lavé la pizca, dos gramos. Lo preparo yo y no me salió. Entonces ahí yo dije, mamá, no me estás dando la receta. Me dice, hijita, te lo prometo que es la receta, tal cual lo hago, así es. Yo lo único es que lo hago con todo el corazón porque tu hermanita y tú van a comer eso. Entonces eso es todo. ¿Cómo crees que no te va a dar la receta? En ese momento, eso para mí fue crucial en mi carrera y en lo que sabía que iba a dedicar toda la vida. Y ahí entendí que para cocinar, uno les tiene que poner corazón. Y esa es la clave para que una comida sepa buena. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa, puedes cocinar lo que sea. Siempre y cuando lo hagas con todo el corazón, tienes el toque que nunca sabes definir. Y que no te lo da ninguna receta y bueno, esa es la receta del puchero. Tengo otro también que es, se llamaba salmón de mentiritas, pero ahorita es el melón que soñaba hacer salmón con toda el agua. Y es porque hay un melón que le dimos un tratamiento, lo metemos a una bolsita de vacío, luego lo ahumamos en un ahumador en frío y cuando ustedes lo prueban parece salmón. Entonces, el mesero cuando te lo lleva te cuenta, te dice, ¿eras una vez un melón que todos los días leía el salmón en la cocina y decía, ¿por qué yo no puedo ser así de interesante? ¿Por qué el salmón puede tener tantos ingredientes y ser así? Y ya nada más para desayuno, para licuado, con queso cottage. Entonces, en esa manera pues ya le dimos este tratamiento y su sueño se volvió realidad, o sea, ya es un salmón también. Entonces, todas esas historias, pues trato de que a veces la comida es muy rica y un buen plato no necesita nada más, porque lo pruebas y con eso estás, pero a veces cuando va acompañado de una historia, pues todo cambia y la vida siento que te hace un poquito más feliz. Entonces, por eso me gusta contar una historia con cada plato para que te ponga a contar un ratito. Gracias. Hola David, por acá afuera. ¿Qué tal? Felicidades por tu plática y sobre todo por ese pensamiento tan bonito que arrebatador. Y eso que dices también, como la película de agua para chocolate, ¿verdad? Así, todo con amor, cocinarlo con amor. Mi pregunta es esta. Tabasco es netamente de plátanos y es de mangos. ¿Están tratando de vincularlo con el cacao, con el chocolate? Pues mire, ahorita los jóvenes cocineros que nos estamos dedicando, pues que estamos viviendo en nuestra tierra y todo, cada vez estamos haciendo cosas, pues de lo que hay en nuestra tierra. Entonces, sí, últimamente se ha dado, a mí un chef una vez me dijo, un chef al que miro mucho me dice, Gaby, si se da en el mismo suelo, combina. Entonces, hemos estado ya haciendo pruebas con plátano, con la bebida de chocolate, espesado con un poquito de plátano y el mismo dulzor, con eso darle el toque dulce. ¿Sí se han hecho algunas cosas? Normalmente no, pero ahorita, actualmente la gente que estamos ahí viviendo y trabajando con estos productos, ya empezamos a hacer cosas con todo en conjunto. Hablando de gastronomía en platos. Ok, esa pregunta me lleva a la otra pregunta. Todos sabemos que el cacao y el chocolate es de México, ¿verdad? Entonces, hemos sabido que el tequila, siendo de México, tiene su denominación de origen. Igualmente, algunos cigarros, ¿verdad? ¿Por qué todavía no se logra en el chocolate, en el cacao tener su denominación de origen? Para que no pase eso de los otros países que hacen maravillas, como Suiza, ¿verdad? Como Alemania, incluso Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué no hay una denominación de origen en el chocolate, en el cacao? Y muchas gracias por oírme. Ay, muchas gracias, señor. Pues mire, ahorita estamos, Ana Parizot y Alejandro están trabajando en algo de esa manera. No me gustaría yo adelantarme y decir cosas que no sean ciertas, pero ellos están trabajando en hacer algo muy interesante con algún tipo de denominación. La palabra chocolate sí ya no se podría porque hay muchísimas variedades. Entonces, lo que se pretende hacer es igual como una variedad en específico, con eso trabajar para que pueda hacer algo por el estilo. Pero créanme que todo lo que se tiene que hacer, todos en todos se está trabajando con muchísimas ganas. En cualquier cosa que sea para el favor del chocolate, todo se está haciendo, intentando. Gracias, señor, por escuchar. Hola. Vamos a preguntar, ¿dónde se encuentra ubicado en el restaurante? Ay, muchas gracias. Ni el nombre dije, perdón, se llama Gourmet MX. Y este, bueno, va a ser restaurante, pero todavía no está listo. Es que pasó algo. A veces cuando uno tiene una corazonada, a nosotros nos pasó. Tenemos un restaurante y al lado iba a ser historias de Carmela, que iba a ser este. Pero el restaurante está en una plaza. Entonces, yo no lo veía en una plaza. Tenía que ser así como Carmela en medio de un cacao tal o algo así. Y ya justo cuando estaba casi listo, quitamos todo de nuevo el piso y todo. Mejor vamos a hacer otro concepto y Carmela se va a pasar a un cacao tal. En Comalcalco tiene que ser en medio de la nada. Así, en el mundo. Entonces, ahí está. Y el Gourmet MX está en Villahermosa. Ahí está cerca de Tabasco 2000. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, yo la voy. Hola, Gaby. Hola. A ver, Ando, ¿será que nos compartieras dónde lees sobre Carmela? Ay, muchas gracias. Disculpen y les voy a presentar a Alejandro. Él es Alejandro. Y el primer día que se me ocurrió este proyecto de Carmela, yo le llamé ahí porque trabajamos juntos. Él hace todo el marketing en el restaurante. Yo le marco y le cuento la historia y me dice, la amo. Bueno, en ese momento dije, wow, muchas gracias. Y somos un equipo bien padre. Él escribe las historias. Entre los dos escribimos, las sube. Entonces, ay, ching, hasta dije el secreto que no va. Sí, porque normalmente piensan que Carmela sí existe. El otro día le invité a cocinar el 14 de febrero al restaurante. Y bueno, es un personaje creado. Pero hicimos todo un show para que todo el mundo creyera que existaba Carmela dentro de la cocina. Pero cuando pedían conocerla, a todo el mundo la pedían conocer. Entonces yo, ay, bueno, en un momento viene, ella se pone un poquito nerviosa con la gente. Pues ya saben que ella está en el pueblo, ella es niña de pueblo, no le gusta salir. Pero ahorita que se le pasa el nervio, yo los paso con mucho gusto. Y ya cuando los pasamos a la cocina, Carmela ya se había ido. Entonces la realidad es que Carmela, pues, somos nosotros. Es un equipo que de, pues, nosotros que nos encanta nuestra tierra y eso es lo que hacemos. Y gracias, Alex. Gracias al licenciado Justin, que está aquí también acompañándonos. Que es un súper promotor de Carmela, al igual que la maestra Cecilia. Muchas gracias a ambos por ayudarme siempre con este proyecto que yo amo y adoro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Qué vamos a ver? ¿Perdón? ¿Qué vamos a ver? Ay, ni siquiera contesté tu pregunta. Histórias de Carmela ahorita está en redes sociales, la pueden seguir en Instagram. Bueno, estamos iniciando este proyecto así, de esta manera, platicando las historias del cacao. ¿Qué es lo que pretendemos? Hacer un restaurante donde cocina esta niña, todo con cacao, donde se platica todas estas cosas. ¿A eso te referías? No, definitivamente. Bueno, yo lo voy a felicitar, y quiero decirte que a partir de hoy, los platanitos rellenos de frijol van a ser platanitos rellenos de tierra de la luna. Es lo más poético que ha encontrado los platanos. Ay, muchas gracias, señor, se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por haber estado aquí y escuchar mi historia. Muchas gracias. 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 Gracias.